Me decías que era un alegre haber ganado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Contame cómo fue la carrera. No, fue... linda fue. Pareja para todo. ¿Sí? ¿Tuviste que pegar? Sí, sí. ¿A quién nos dedicaba a este triunfo? ¿Vos sos dueño? Bueno, dame los datos ahí. Al señor de mi hija. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, chicos, cuentequen un poco. A ver, chichando. Gracias.